Ya lo tenemos en línea a Cristian Gordillo, el escantante de Chala Rasta, y se va a estar presentando en Lomas de Zamora el próximo 23 de septiembre. ¿Cómo estás, Cristian? Sí, perfecto. ¿Qué tal? ¿Nos podés contar cómo se preparan para este evento? Que, bueno, acá en Zona Sur lo estamos esperando bastante, el 23 de septiembre a las 21. Sí, sí, es el domingo 23, que, bueno, es víspera feriado, ¿no? El lunes es feriado. Claro. Así que es un día muy apropiado. Y el lugar es espectacular. Nos convocaron hace un tiempito para ir a conocerlo. Es un teatro nuevo que hay ahí en la Muni de Lomas. Y está buenísimo porque, la verdad, que es todo a primer nivel, lo que es el lugar, las luces, el sonido. Y buenísimo que se puede hacer algo gratis para la gente, ¿no? Bien, ahí ya estamos escuchando algo de Chala Rasta. A ver, subimos un poco. ¿Qué estamos escuchando ahora, Cristian? A ver, espera que lo tengo medio bajito. Ahí subimos un poco el retorno. Ah, Cuerpo Sin Alma, ahí está, de Séptimo Hijo. Cuerpo Sin Alma, ahí está. También este tipo de eventos, obviamente, para el público, en general, es algo característico, ¿no? De su banda siempre están acostumbrados a festivales a beneficio, más de tipo con cierto trasfondo social, ¿no? Sí, sí, siempre hemos participado de muchos y, bueno, siempre nos invitan y siempre ahí estamos. Hace poquito estuvimos en el Chau Roca para tirar los monumentos de roca de todo el país, también participando. Y, bueno, cuando la causa vale, ahí estamos. El 5 de septiembre también habían tocado en otro, con Salta a la Banca. Claro, por lo público. Eso fue también en Capital por lo público, sí, sí, sí. Y una de las cosas que uno más asocia a Chala Rasta es ese tema que está dedicado a los hijos de los desaparecidos, ¿no? Sí, tenemos un disco que hemos dedicado que se llama Hijos del Sol. Y, bueno, sí, tenemos algunas canciones que son así como medio históricas o testimoniales de casos en particular. Ya llevan más de dos décadas de trayectoria con la banda. ¿Cómo es el día a día? ¿Es fácil seguir? ¿Siguen y con las mismas ganas que el primer día? ¿Cómo lo llevan eso? Sí, las ganas tienen que estar, sí o sí, ¿viste? Si no, no se puede más en el... Como estamos nosotros, que somos una banda independiente y tenemos que ocuparnos de todo, tanto de organizar los shows como de los discos y las giras y demás. Así que eso, por suerte, siempre está. Y después, bueno, hay mucha gente que nos sigue. También, por suerte, es menos difícil ahora que antes. Pero igual, como te digo, al no tener una productora atrás, tenés que estar todo el tiempo ahí, ¿no? Menos difícil también porque se puso un poco de moda el reggae en los últimos años. Es verdad, también. También hace algunos años que ha ganado otro lugar que, bueno, yo creo que es un lugar que el género se merecía porque es un género muy rico en sí, ¿no? Con eso de moda, ¿viste? Tiene cosas buenas y cosas malas también, pero bueno, hay que ir con eso. ¿Hoy qué banda te gusta destacar o te gusta escuchar del reggae nacional? Y del reggae nacional, siempre la que más me gustó por el tema del sonido y demás son los cafés, los que mejores discos hacen, la producción de los discos y todo, yo creo que desde hace muchos años que es muy respetable su trabajo. ¿Y influencias? O sea, ¿ustedes fueron parte de la ola que influenció a todos tus muertos y lo que fue esa camada? Pero no tanto todos son muertos, por lo menos a nosotros. Más que nada asumo los abuelos de acá, ¿no? Y bueno, y Marley, por supuesto. Obviamente. Y también hay una... con el reggae va más allá de la música. Tiene toda una cultura, ¿no? Asociada al género. Sí, nosotros vamos más que nada con la esencia, ¿viste? Del reggae, de la raíz, de la tierra, de los tipos que peleaban por la igualdad social y las injusticias. No vamos tanto por el lado de la... por ahí, capaz que a lo que te referías vos, de la cultura reggae, tipo de la religión y eso, ¿no? Nosotros más que nada tomamos esa esencia del reggae y la trasladamos a la Argentina y a los problemas y lo que pasa acá todos los días. Como cultura un poco de todo, una forma de vestir, una forma de relacionarse, una forma de tener algo en común, no solamente la religión. Sí, sí. Pero por eso te digo, no somos rastas, ponele, ¿entendés? Claro, hay grupos que sí. Claro, hay otros que sí, ¿viste? Sí, y bueno, nosotros somos... trasladamos, como te decía, esa raíz del reggae a la Argentina, ¿no? Gustián, ¿qué tal? Te saluda Agustina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tengo amigos que son fanáticos tuyos y la verdad que cada vez que te escuchan es como tú un ritual, ¿no? ¿Qué tiene el reggae que no tiene en otros estilos de música? Que lo hace tan especial, ¿no? Y que, bueno, ahora está tan en auge. Sí, yo creo que si empezás a buscar un poquito, cada música tiene lo suyo, ¿no? Y cada música tiene su tribu también. El reggae yo creo que tiene algo particular, es que es una música en sí agradable. Es difícil que a alguien no le guste el reggae, ¿no? Por ahí no es fanático, pero es difícil que te moleste estar escuchando un reggae por ahí. Y lo bueno, por lo que nosotros arrancamos haciendo ese género, es por lo que siempre tratan de transmitir las letras, ¿no? Por lo menos en sus comienzos. Transmite paz, mucha paz, ¿no? Sí, sí, también, pero también mucha guerra también, ¿eh? Mucha pelea. Claro, pero bueno, desde otro punto. Capaz que lo podemos un poquito concluir en que en las letras está la lucha y en la música está la paz, como decías vos. Bueno, súper interesante. Comentabas recién, bueno, el disco que está dedicado a los hijos desaparecidos y me parece que Chala Rasta es una banda, ojo con el término, lo digo en el buen sentido, por ahí politizado, que está en la discusión política o social. Hoy, ¿cómo ves la situación hoy en la Argentina, en lo político, en lo social y demás? ¿Sos de interesarte? ¿Te gusta pensar lo que está pasando en términos de la música? ¿Cómo lo ves? Buena pregunta, ¿eh? Sí. Bueno, también de buena parte es muy amplia, ¿no?, la pregunta. En términos, yo creo que en términos generales, yo estoy bastante a favor de lo que está pasando y veo también que se plantea una batalla, que estuvo siempre esa batalla, por ahí un poco más oculta o no tan a flor de piel, pero sabemos que hay mucha gente que quiere otra cosa, ya lo sabemos. Y, bueno, esa es una batalla en la que va a estar siempre y que tenemos que estar del lado correcto. De parte de la cultura creo que se le ha dado un muy buen impulso. Bueno, el teatro con el que vamos a tocar nosotros ahí en Lomas, yo desde hace 20 años que estamos tocando, nunca, nunca vi un lugar así de esa categoría que lo maneje un municipio y que sea gratuito para la gente. Por ejemplo, como para dar un ejemplo, ¿no? ¿Y qué otras fechas vienen? Yo pienso en Chalarrastra y lo asocio con el verano y la gira costera. Ustedes tienen, ya están pensando en la gira. Sí, es que ahí vamos a estar. Somos una banda bastante viajera, por suerte. Hace poquito vinimos a una gira por el sur. Sí. Estuvimos... Contanos de las próximas giras y los próximos shows a fin de año, hacia fin de año. Bueno, y después tenemos, estamos terminando de cerrar una gira para el lado de Misiones, Corrientes y Formosa. Estuvimos en San Luis y Mendoza hace poquito. Estuvimos contigo hace un mes en todo el sur, para el lado de Bariloche, Esquel, San Martín. También para diciembre nos vamos hasta Ushuaia, que eso lo hacemos todos los años también. ¿Y cómo viajan ustedes? ¿Viajan en un micro? ¿Cómo viven la vida de la gira? Tenemos una camioneta nuestra y un sonido nuestro que eso nos permite poder ir a tantos lados, ¿no? Porque si, imagínate que si a cada uno de esos lados vos tenés que contratar un flete, es prácticamente imposible. Ajá. Entonces nos fuimos armando con esa idea de poder viajar y la verdad que por suerte hemos recorrido casi todo el país. Y bueno, y después cuando venimos de esa gira del sur de diciembre, en enero, primeros días, ya nos vamos a la costa atlántica acá y hacemos casi dos meses de la costa. ¿Y las relaciones entre ustedes en esos dos meses de convivencia, cómo son? ¿Difíciles? Y no, no, la verdad que no, ya... No hay mujeres, ¿no? Por ahí eso aliviana un poco las cosas. Es ese... Tenemos una corista nosotros. Ah, hay una, hay una. Pero a las giras largas no, no vienen, no vienen a las giras largas. Viene por ahí capaz, viene un fin de semana y se vuelve, pero sí, si no, siempre es un poquito más complicado. Cristian, acá nos comentan los oyentes que en el último recital se habló algo de un último CD. ¿Hay algún proyecto con respecto a uno nuevo, algún CD? Están bien informados, ¿eh? Sí, estamos... A ver, ¿nos escuchás, Cristian? Sí, 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 estamos justamente organizando el último CD que vamos a entrar a grabarlo, calculo yo, en octubre. Estamos hablando ahora con estudios y con gente que pueda hacer la producción artística y con la idea justamente de para la gira del verano tenerlo con nosotros, ¿no? Para fines de diciembre que ya tenerlo. Pero va a ser un CD que se va a venir con todo, ¿eh? Pues estamos viendo muy buenos estudios y buenos arregladores para que... ¿Y qué buscan en este CD para acá? ¿Buscan reflejarlo de siempre? ¿Buscan algo distinto? ¿Qué va a tener de nuevo este CD? Y va a tener de nuevo como va a tenerlo de siempre también, ¿viste? Como en toda banda que desde hace tantos años va a tener una característica que es propia de la banda. Pero va a tener, son todos, por supuesto, todos temas nuevos y, bueno, laburados lo mejor posible. En cada disco que grabás vas aprendiendo un montón de cosas. Y el disco pasado, la verdad que fue buenísimo para nosotros porque contamos con músicos invitados de lujo, como Guille Bonetto de Los Cafes, como El Baiano, como El Boy Caramelo y Arecourt del Bordo. Y, bueno, seguramente va a haber invitados nuevamente. Y ya te digo, con todo lo que vamos aprendiendo en las grabaciones, cada vez le podemos poner más cosas. Bueno, entonces, la invitación para el 23 de septiembre a las 21 va a tocar Chala Rasta, Emanuel Castro 262, Loma de Zamora. ¿Es así, Cristian, no? Exacto, es al lado de la municipalidad, frente a la Plaza de Lomas. Importante aclarar que es entrada gratis. Lo que sí, avisamos que vayan medio tempranito porque en un momento no va a entrar más nadie. No va a dar la capacidad. Bueno, gracias. Claro, claro. Perfecto, muchas gracias por estos minutos, Cristian. Sí, gracias a ustedes por comunicarse. Y los esperamos cuando quieran venir a tocar acá, están más que invitados. Ya me invitaron, me dijeron que está buenísimo a la radio, que se escucha en la plaza, ¿no? Cuando tocas ahí. Así es, hay parlantes acá afuera. Hay parlantes a la plaza. Quedate tranquilo que vamos a andar por ahí. Y les agradecemos por pasar la música y las fechas porque, como hablábamos antes, una banda independiente necesita de todo esto. Bueno, no hay por qué. Chau, hasta luego. Gracias, Cristian. Chau, nos vemos. Era Cristian Gordillo, líder de la banda Chala Rasta, y nos vamos escuchando un tema después de Tanda Comercial.